Novelas y series.com estuvo presente en el inicio de grabaciones de la nueva telenovela de Benevisión y Univision Studios, Talisman. Pero dejemos que sean sus propios protagonistas quienes nos cuenten. Mira, pues estamos buscando personajes más reales, más de carne y hueso. No solamente los protagónicos, todo el elenco en general. Camila es bastante, o sea, agarra lo que quiere, toma lo que quiere, va y busca. Tiene una meta en su vida, ¿no? Es una estabilidad y no le importa por lo que tenga que pasar para lograrlo. Entonces, es bastante coquetona y bastante directa. Así que cuídense porque ven con sorpresas. Antonio Negrete se llama mi personaje y es este... es un muchacho que ya irán conociendo poco a poco. No les quiero decir de más. Lo único que les puedo decir es que probablemente me vayan a odiar. Y me da gusto. Uno de los retos que tendrán que enfrentar nuestros protagonistas será montar a caballo. Y para esto se necesita experiencia. Sí, sí, sí tengo experiencia. Ya he hecho películas montando caballo y nací en un rancho, así que nací a caballo. Crecí en lugares muy parecidos a esto, siempre con caballos. Y cuando yo era un niño y los caballos eran demasiado pequeños para que un adulto los montara todavía, a mí me subían a ellos. Los caballos son de mucho cuidado y de mucho respeto. Pero eres un experto. No, experto no, no creas. Cada vez que me monté un caballo, no es fácil. Alguna vez me tiró uno y me paré llorando, obviamente, espantado. Y mi papá me volvió a subir al caballo, cosa que agradezco hoy en día porque se me quitó el miedo. Y creo que fue la única vez. De ahí aprendí a agarrarme bien y nunca he vuelto a caerme. ¡Fastos, cinco, cuatro, tres, acción! ¡Okey! ¡Otro! ¡Eso!